y llegamos a nuestro nuevo destino que es Holbox después de movernos de Cancún hasta Chiquilá y de Chiquilá tomar un ferry hasta esta isla es una de mis islas favoritas de México, es hermosa aquí les enseño un miniclip donde se ve un poco más de las casas y las calles literal la isla es así sin pavimentar y el medio de transporte es carrito de golf este es el principal muelle donde pueden ver unos atardeceres hermosos y donde están las famosas letras desde aquí empezamos a ver un poco lo que fue el atardecer pero amo estas tomas de dron que hizo David, están preciosas quiero compartir un poco de estas tomas porque quiero que se sientan en el lugar la verdad es un lugar muy mágico, muy local como pueden ver en esa parte del muelle es donde la gente local se reúne para ver el atardecer también hay ciertos beach club donde te puedes quedar a ver el atardecer nosotros decidimos cenar aquí en Luma este lugar yo lo había visto en Instagram y dije tengo que ir la verdad si no aparecían los precios pero nos mostraron la carta al entrar y decidimos probar un poco de la comida estas bebidas están deliciosas en Holbox se utilizan mucho las bebidas con maracuyá y se los prometo que está riquísima después nos llegaron nuestros tres mini platillos la verdad es comida gourmet este era un tipo ceviche con chicharrón estaba bueno pero estaba un poquito picoso para mí y esta era una arepa muy rica en Holbox hay una esquina que ahí se junta la gente y baila y pues fuimos un ratito a pasarla por ahí al día siguiente nos levantamos tratamos de levantarnos temprano para ver el amanecer pero ya estaba el sol, ya nos había ganado y de aquí emprendimos el camino por la playa queríamos llegar a los bancos de arena había maría de alta y por eso no pudimos ver estos bancos de arena pero llegamos a este hermoso lugar miren que rico ya me trajeron mis chilaquiles ya saben siempre catadora de chilaquiles y huevos a la no sé qué la verdad está bien raro el nombre pero se ve muy bien y el pan también se ve muy rico y luego esta vista muy bonita tranquilo el mar buena música que más, que más hay buena compañía por supuesto después de ese tremendo desayuno tocaba regresar así es que volvimos a hacer unas tomas del dron como pueden ver la isla de Holbox es muy pequeña se puede ver el otro lado de la isla desde volando el dron también es muy característico por las bicicletas más tarde regresamos a caminar más o menos a la altura por donde desayunamos para ir a este bar vamos a ir a un bar a un roof 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 ya iba a hablarles en inglés wow luce interesante miren que corada idea con las conchitas plantan hola adelante si gustan tengo lugares de este lado miren que bonita la verdad estaba muy bonito y David encontró este lugar por la alberca que tiene es como su principal atractivo pero realmente el lugar está muy bonito las bebidas están muy ricas no son las más baratas pero tampoco las más caras y para estar aquí un buen rato bailando viendo esa tremenda vista vale 100% la pena no te da ningún límite no tienes que pagar ninguna entrada puedes estar ahí y disfrutar las instalaciones por estar consumiendo ya sea del bar también tienen comida pero nosotros esa vez planeábamos comer como algo diferente no realmente ahí más que nada por la experiencia del lugar anterior que estaba buena la comida pero era una presión muy pequeña y nos quedamos hasta que pasó el atardecer muy bonito no me gusta pero el picante está equivocada ¿el qué? el picante y paramos y paramos por estos pequeños lugares que son como food trucks que están muy únicos la verdad están muy bonitos decorados esas pequeñas casitas que ven por ahí son diferentes food trucks y miren había unas quesadillas de birria que están deliciosísimas después de ahí nos fuimos a un bar que vimos que la verdad estaba muy ambientado hasta nos pararon para bailar con todos en grupo y claro que no tenía que faltar la fiesta en la esquina que les digo miren esa fiesta no importa si es lunes martes miércoles esa esquina va a haber fiesta va a haber gente bailando conviviendo y me encantó mucho estar ahí hasta música del norte ponían para que bailáramos ya nos vamos hay un desastre ahí de las maletas y todo eso pero ya nos vamos de Holbox y nos vamos para Cancún todo esto se ve se ha hecho negro pero sí ya estoy lista ese es el outfit y sí ya menos se acaba este viaje estoy un poquito triste por eso pero pues toca disfrutar y todo eso pero sí pues este es el update estamos ahorita en Holbox necesitamos tomar un ferry para Chihila y de Chihila un autobús para Cancún Chihila Chihila un esmuri no me acuerdo de qué esmuri de strawberry con banana después de varias horas salimos a cenar ya estando en Cancún a este lugar de sushi a este restaurante de sushi se los prometo que es de los mejores sushis que he probado y esa vez tenía en promoción la verdad valen 100% la pena amo que todo ya está como navideño está súper bonito y súper súper grande o sea oh my gosh estamos en una plaza que está muy padre aquí en Cancún Puerto Cancún creo que se llama pero eso está muy padre venimos a este mercado y tiene demasiadas cosas se los prometo quisiera tener este mercado así en mi casa y he extrañado mucho ver esto porque pues solamente en México es donde encontramos este tipo de lugares pero sí quisiera vivir aquí para estar comprando de que cada semana mi comida tienen de que carnes pollo queso frutas verduras de todo un poco la neta estoy en la meta pedimos un pozo para que David pruebe chico intentes ahora es con ¿sabes? 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 Bien, naturalmente. Mmm, chiquitito. Sí, por supuesto. Estamos caminando para ir a la playa. Pero hace mucho calor. Mucho calor. Y sí llegamos. Tuvimos que caminar como unos 10 minutos más o menos. Pero ya estamos aquí. Miren, pero qué clarita hace el agua. Pero así hermoso. Miren todos los azules. Y las oras. Es que lo hagan ellos. Es que lo hagan ellos. Esmael David. Como esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Playa Marlin es una de mis favoritas. Nos las pasamos muy relajados ahí. Hicimos varias tomas con el dron. Y la verdad se miraba espectacular Cancún desde los cielos. Esta playa tiene como todo lo que necesitas. Por si no vas a rentar como o no quieres estar en un beach club. Tiene sus lugares para que puedas estar ahí. Nosotros nos relajamos demasiado y conectamos más el uno con el otro. Nosotros platicamos demasiado. Pero después tocó como ir a caminar. Ahora venimos a la plaza que pues me gusta venir solamente a ver. Sí. Pero sí está muy bonita. Me gustó la tardecita ahí en la playita. Nos volvimos a meter otra vez al mar. Pero sí estuvo agradable el sol. Y también hubo así como sombrita. Se nos ha herido ayer a la playa. Pero no pasa nada. Siempre volveremos aquí a Cancún. Venimos a otra playa que es la que está atrás de los antros. Nada más que sí hay mucha gente. Nos sentamos, nos relajamos, volamos el dron. Bueno, David voló el dron. Y aquí van unas tomas desde el aire. Está hermosísimo. Esta playa no tiene la misma infraestructura que la de Marlin. Pero la verdad se pone muy bien. Y el agua ahí sí puedes nadar un poco más. Está más tranquilo gracias a esas barreras que pueden ver. En la otra es más que nada irla a ver que los colores son intensos. Pero en esta se pueden meter a nadar. La verdad yo disfruté demasiado estar ahí. Ver el atardecer, nadar en el mar fue precioso. Y quiero recordar siempre este momento. Cancún de noche también es un espectáculo. Todos los hoteles tienen unas tremendas iluminaciones. Es una bebida. 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 Nos tocó hora de desayunar esto. Que pues ya es como en las últimas. Pues es el último desayuno del viaje. Y esto. Esto que es como el norteño. Que es como un panini con carne. Y este waffle con chocolate. Este lugar está bonito. Es como que así vintage. Tengo una bebida. Tengo una bebida. Me sigo. Es una bebida. Es una bebida. Es una bebida. Es una bebida. Entonces yo quiero recordar un poquito más de la bebida. Es una bebida. Es una bebida. Es una bebida. No, 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 no. Aquí ahorita tengo 3 horas para esperar. La verdad no sé qué voy a hacer porque tengo que salvar energía. Y aparte necesito cargar el teléfono. Va a ser un viaje muy largo porque voy a viajar como a las 9 de la noche. Voy a llegar como a las 11 en Guadalajara. Y voy a esperar ahí hasta las 6 de la mañana. Y voy a llegar hermosillo a las 8 de la mañana. Entonces tengo que ver cómo le hago a ver si no me quedo dormida. Y luego me va para el pijero. Muy diferente a cuando llegamos. Ya nos vamos a agarrar el primer vuelo del otro que nos queda en la madrugada. Estoy de qué cansada. Sí pueden ver mi cara. Toda demacarada y llorada. Fumo a las 8, me cambié de lugar. Yo quería ir al baño y así. Y ya me está quedando dormida. Me estaba esperando hace mucho viendo videos porque en verdad quedarse como dos horas sin celular. Y sin nada que leer. Sí te da demasiado sueño. Me quedé así dormida hasta se me cayó como el teléfono pero ahí mismo en el asiento. Y lo bueno que hay fue cuando ya asignaron la puerta. Porque se tardan demasiado en asignar las puertas. Yo creo que pues que hay mucha saturación. Ahorita ya me toca. Ahora sí subirme al avión porque también para abordar fue todo un show. Tardan un chorro. Me den los ojos. Y a veces me pongo triste. Pero voy a comerme la bananita. La historia nunca acabó. Me quedé aquí en el... En el loxa. Me quedé aquí en el...